La comida transmite la nostalgia del pueblo chino. En la ciudad de Tiesiu, perteneciente a la provincia de Shanxi, se prepara una pequeña delicia que forma parte del recuerdo colectivo de quienes se encuentran fuera de su hogar. Llegado el duodécimo mes del calendario lunar, las mujeres se reúnen en un día acordado para sacar a reducir sus habilidades y ayudarse entre ellas. Se van turnando cada día en una casa para preparar los chuzo-zuo con gran entusiasmo, pues es la forma en que ellas dan la bienvenida al año nuevo. Hoy es el turno de Chang Tai Hong. Las flores de aceite a las que se hace referencia en varias canciones folclóricas son los chuzo-zuo. En Tiesiu, a la hora de recibir visitantes, es imprescindible agasajarlos con pasta frita, por eso todas las familias lo preparan para la fiesta de la primavera. Las mujeres oriundas de esta zona parecen tener una capacidad innata para preparar comidas elaboradas de harina. Solo con sus manos son capaces de crear chuzo-zuo de las formas más diversas. Los habitantes de Tiesiu han heredado la larga tradición de preparación. Arthus Oswald. Cuentan que en tiempos muy remotos, una madre y un hijo estuvieron un largo periodo sin verse. Un día, la madre vio una araña en su ropa, situación que la llevó a pensar que su hijo regresaría pronto. Lo cierto es que a los pocos días, su hijo efectivamente regresó y los dos se fundieron en un abrazo. Desde entonces, la araña es para los habitantes locales un símbolo de buena fortuna. Aquí, las arañas se conocen con el término si chuchu, que significa arañita feliz. Desde entonces, la población local no ha dejado de preparar pastas con forma de araña. Cuando está bien frito, el chuzo-zuo es quebradizo y crujiente y presenta muchos huecos que dejan pasar el aire. Se pueden conservar durante uno o dos meses. En Tiexiu, durante la fiesta de la primavera, los desayunos suelen estar formados por una sopa de cereales y grasa de oveja y unos chuzo-zuo. Para Chang Taihong, los chuzo-zuo no solo sirven para agasajar a los invitados, pues además albergan un significado de gran importancia. Mientras en China se celebra la fiesta de la primavera, su hija comienza el semestre académico en el Reino Unido. Se marchó al extranjero con solo 13 años y lleva casi nueve sin volver a su hogar para pasar el año nuevo. Cuando llega esta fiesta, Chang Taihong echa de menos a su hija más que nunca. Para que su hija, que tan lejos de casa está, pueda disfrutar de las comidas locales en la fiesta de la primavera, Chang Taihong le prepara y le envía a chuzo-zuo todos los años. El ingrediente principal de este tipo de pasta frita es la harina, pero ella prepara una serie de condimentos con zumo esmero para agregar sabores de los más variopintos. Además del tradicional chuzo-zuo, Chang Taihong también cocina una pasta muy original de una forma de lo más especial. A los ojos de Chang Taihong, su hija es como una araña pequeña, y su amor cubre toda la telaraña. Sin importar lo lejos que esté, la telaraña tejida con su amor siempre la acompañará. Con el rápido desarrollo de los tiempos, cada vez son más los jóvenes que optan por salir de su hogar para ver el mundo. Para ellos, es una pena no poder regresar a casa en la fiesta de la primavera, por eso muchos padres les envían productos típicos cada año nuevo. Chang Taihong no se atreve a desperdiciar ni un solo minuto para que su hija pueda disfrutar de los chuzo-zuo en la fiesta de la primavera. La fiesta de la primavera es el festejo de la reunión familiar. Aunque su hija no esté, podrá pasar un feliz año nuevo siempre que pueda disfrutar de los sabores típicos de su hogar. A miles de kilómetros de distancia, en el Reino Unido, la hija de Chang Taihong recibe sus chuzo-zuo justo antes del año nuevo. Si bien presentan una apariencia sencilla, los chuzo-zuo están llenos del amor de madre, con un sabor hogareño y la capacidad de transmitir la emoción del reencuentro. En muchos pueblos de Guangdong, pervive hoy día una ancestral tradición que consiste en la reunión de todo el pueblo para disfrutar juntos del Peng Taihong. Ahora que se acerca la noche vieja, Feng Zhang Wang se apresura a un restaurante para ir encargando el Peng Taihong que degustarán en su aldea de Chang Hong durante el año nuevo. Cada vez que llega la fiesta de la primavera recibe encargos de Pensae de todos los pueblos de las cercanías. Todos saben que puede preparar banquetes exquisitos a gran velocidad y controlar el ritmo con mucha flexibilidad. Cuando las cosas se hacen con tanto esmero y cuidado, es imposible cometer errores. El éxito de los festines de Peng Taihong depende en gran medida de la calidad de los ingredientes. Para alcanzar la perfección, Feng Zhang Wang elige los ingredientes con sumo cuidado. Se desplaza una granja de cerdos a más de 400 kilómetros de distancia para conseguir lo mejor. Feng Zhang Wang es introvertido y poco comunicativo, pero cuando se trata de los ingredientes, debate con pasión con quien sea. Como es responsable del resultado final jamás permite el uso de ingredientes de poca calidad, gracias a su perseverancia ha encontrado carne de cerdo muy apropiada para la elaboración de los Pensae. Para que sea auténtico, el Pensae debe contar con más de 30 tipos de acompañantes, por lo que su proceso de preparación es extremadamente complejo. El tocino es como la médula del plato, de hecho se trata del ingrediente más laborioso de preparar. Para las familias del sur de China, especialmente las oriundas de Guangdong, es sumamente importante curar el tocino antes del Año Nuevo. La curación es un proceso tradicional que permite conservar el sabor de los alimentos. El origen de este método se encuentra en la necesidad que existía antaño de evitar que la carne fresca se pudriera en climas cálidos y húmedos. A la hora de preparar un buen tocino curado, es primordial elegir una panceta de buena calidad. En primer lugar, se vierte licor chino, se untan las tiras de carne con azúcar y un condimento secreto ya preparado, y se mezcla todo muy bien. Fensampuo conoce a la perfección la proporción de ingredientes y la fuerza que hay que utilizar. Para revolver la carne de una forma adecuada, se necesita destreza y experiencia. Si no se aplica una cantidad suficiente de fuerza, es imposible lograr un resultado uniforme en la mezcla. Poco a poco, el condimento va penetrando las tiras de carne. Con ello, finaliza el marinado de unos 20.000 kilogramos de tocino. A continuación, se usan cuerdas para dejar colgada la carne. Fensampuo se muestra de lo más inquieto mientras el tocino se seca al aire. Los cambios en la dirección y la intensidad del viento, así como en la luz y la humedad, son peligrosos durante el proceso de secado. Gracias al minucioso cuidado de Fensampuo, pasados 10 días de secado, por fin es posible sazonar y cocinar el tocino en la vaporera. El tocino cocinado al vapor es el principal protagonista del pensae, por tanto, es imprescindible colocarlo en la primera capa. Una vez finalizado el desafío del tocino, Fensampuo emprende la búsqueda de la planta de agua conocida como saeta de agua. Esta conforma el principal ingrediente vegetal del plato. Estos pequeños bulbos que Fensampuo arranca con fuerza del lodo pertenecen a las saetas de agua. Esta planta madura justo antes de la fiesta de la primavera. Por lo general, la saeta de agua crece en los arrozales del sur. No obstante, para los cantoneses constituye una verdadera delicia y además desempeña un rol importante en las celebraciones dedicadas a rendir homenaje a los antepasados y atraer la felicidad para el año venidero. La tradición de Kuandong dicta que para celebrar el año nuevo se deben usar saetas de agua para venerar a los antepasados. En cantonés, la palabra farol tiene una pronunciación muy similar a hijo. Los cantoneses suelen ofrendar saeta de agua a sus antepasados y colgar faroles con forma de flores para aumentar la natalidad, la riqueza y la prosperidad de la familia. Dado que posee un significado muy positivo, la saeta de agua se ha convertido en uno de los ingredientes preferidos de los cantoneses. En primer lugar, se lava, se pela y se saltea en una olla. Para hacerlo, se vierte el aceite en la olla caliente y cuando se alcanza una alta temperatura, se saltea y se revuelve la saeta de agua. A continuación, se añade el azúcar moreno y el jugo de tofu encurtido. El banquete ya está a punto de comenzar. Como principal responsable de que todo salga bien, Feng Zampou está muy atareado. Gracias a su gran experiencia, finaliza la elaboración de hasta 30 ingredientes a gran velocidad. Los diferentes ingredientes se colocan en orden. La carne va en la capa superior y los elementos que absorben con mayor facilidad los jugos en la inferior. Al aumentar la temperatura, el jugo de la carne penetra las capas interiores para proporcionarles un sabor más rico y variado. Por último, tras rociar el resultado con una salsa fresca y sabrosa, Feng Zampou muestra en sus manos el penzai. El penzai es un plato de reunión. Sus numerosos ingredientes se cocinan por separado y luego se reúnen en un gran plato hondo. Los sabores se entremezclan para simbolizar la solidaridad y la unidad. En este plato, el alimento y los corazones de los miembros de un solo pueblo se unen para celebrar el reencuentro.